José Enrique Rodríguez José Hernández, Quique Mangú, el original, nació el 21 de enero del año 1973 en Los Peralejos, populoso sector de la ciudad de Santo Domingo. Fue un músico e intérprete del denominado merengue de calle o merengue urbano. Sus inquietudes musicales fueron descubiertas por su padre, quien era ejecutante del acordeón en un grupo típico al que pertenecía. A la edad de 12 años, Quique fue parte de un grupo juvenil llamado Los Cariberos, conformado por jovencitos de su barrio. Estudió percusión en la Escuela Elemental de Música, Elila Mena, de la Dirección General de Bellas Artes. Allí también se especializó en lectura musical, solfeo y aprendió a tocar trompeta. Quique Mangú se inició entonces profesionalmente, tocando en la agrupación Café Cubano, luego con Elvis Burgos, la Orquesta Barceló y perteneció también a las agrupaciones musicales Mío Reynol, Grupo Loquera, la Orquesta de Juan Chivasques, la Orquesta Especial del Ejército Nacional Dominicano, el Grupo Mío de Diomedes Núñez, la Orquesta del Rey Tulile, la de Ben Isadel y muchas otras en las que pudo desarrollar sus habilidades como instrumentista y arreglista. Después de haber pertenecido a todas las agrupaciones anteriormente mencionadas, Quique forma su propio proyecto musical, con el cual se mantuvo durante años. Quique Mangú tomó el sobrenombre del Mangú a raíz del merengue que con ese nombre caló en el gusto popular a principios de la década del 2000 y que fue buque insignia de su carrera, La primera producción musical del artista, nacido en el sector de los peralejos, incluyó los temas Que tú quieres que te diga Regálame una noche La vanidosa Lo dijiste La tiruri Y ya me cansé Otros temas dados a conocer por él fueron El Mangú Además de las adaptaciones, detalles Si supieras y el radio está tocando tu canción Quique Mangú Quique Mangú residía hacía varios años en los Estados Unidos Específicamente en la ciudad de Nueva York Donde estableció su centro de operaciones musicales Una nota de prensa del año 2018 Indicó que Estuvo de gira en la ciudad de México Promocionando el tema Lo dijiste Con el cual obtuvo gran aceptación Continuamos a presentar en la ciudad de viernes Y tenemos a un grupazo Y tenemos a Quique Mangú Que nos viene a presentar su material Bienvenido Quique, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Dándole la... Aparte de la música El artista era conductor de un camión pesado En el que Cuando la picada a nivel musical estaba floja Él sustentaba a su familia Ya que era padre de tres niños El 15 de enero del 2021 El merenguero urbano perdió la vida A causa de un accidente de tránsito En la ciudad de Nueva York Quique Mangú El original Como también se hacía llamar el artista Habría recibido golpes en el pecho y en la cara El intérprete de El Mangú Fue trasladado en ambulancia a un hospital de Nueva York Pero a su llegada al centro de salud No resistió una operación de urgencia Quique falleció a los 47 años Dejando en la orfandad A tres hijos Dos niñas y un varón Y un dolor incurable A sus familiares y amigos Descanse en paz Quique no muere entre nosotros Fue un ícono de su comunidad Aportó y hizo grandes aportes a la música Cantándola y escribiéndola Hoy le rendimos tributo a un ídolo de la República Dominicana Un cantautor y una persona Que a todos los corazones que entró Nunca saldrá de ello Honor a quien honor merece Nos hacemos Dos minutos Dos minutos